Llega un épico thriller de acción de ciencia ficción situado en una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, un duro ex agente de las fuerzas especiales que sufre la desaparición de su esposa es reclutado para cazar y matar al creador, el astuto arquitecto de una IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de terminar la guerra. Y a la humanidad, Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hacia el misterioso corazón del territorio ocupado por la IA para descubrir que el arma que puede terminar con el mundo, arma que debe destruir, es una IA con forma de niña. Esta película se estrenó el 29 de septiembre de 2023 en los cines, por si alguien la quiere ver actualmente se encuentra en Star Plus, dura un poco más de dos horas. Con 315 reviews actualmente se encuentra fresca en Rotten con un 66%, mientras que por el lado de la audiencia se mantiene con un 76%. Apenas tuve la oportunidad de verla en la plataforma hermana de Disney Plus, entonces hoy vamos a hablar de todo lo que me gustó y todo lo que no me gustó de esta película, que como cualquier otra tiene cosas buenas y malas. Sean bienvenidos a una crítica ligeramente censurada con... Resistencia. Mi nombre es Jean Francés y comenzamos. Comenzamos con el apartado visual donde tengo cero quejas, me gustó mucho el mundo, la ambientación, el diseño de los robots, de los simulantes por ejemplo tienen como un aro dentro de su cabeza que cubre ambos lados de la misma. Y está chistoso porque no sé por qué me recordó a estos piercing grandes que se ponen en la oreja. Por otro lado también manejan diferentes tipos de tecnología como naves, autos eléctricos, robots más y menos avanzados, estos como pendrive o microchips que se implantan en la cabeza para recuperar un poco la memoria de una persona ya fallecida o a punto de fallecer. Además del armamento militar por parte de los humanos y las máquinas que tiran como rayos láser para evitar derramar sangre, me imagino. Y mantener una clasificación más amplia siendo de PG-Tierting. Por ese lado tal vez me hubiera gustado una clasificación más adulta, para la película creo que el tono se prestaba para una clasificación más alta. En resumen, en Los Ángeles detonó una ojiva nuclear donde se vieron afectadas casi un millón de personas y a partir de ahí empezaron a dejar de usar la IA o Inteligencia Artificial. Prácticamente la prohibieron y le declararon la guerra. Pero esta decisión del gobierno americano, estadounidense o norteamericano no fue cumplida por las regiones de Asia. Quienes siguen desarrollando y conviviendo con la Inteligencia Artificial, adaptándolas como iguales. Claro, esta es la versión americana, la falsa versión de los hechos. Porque después descubrimos que la IA no tuvo la culpa de la detonación en Los Ángeles. El error, este error fue humano. Y trataron de lavarse las manos culpando a la Inteligencia Artificial. Este es uno de los mensajes que nos deja esta guerra. El error humano común de culpar a otros, en especial si son máquinas. Así soltando o liberándose de la responsabilidad y de las consecuencias que esto puede ocasionar. Por otro lado, nos habla de la liberación. Y es que además de ser culpados, también son o fueron esclavos. Y es que los humanos, al crearlos, los usaron únicamente como sus sirvientes. Siendo estos sus cocineros, trabajadores públicos y demás. También puede llegar a ser un poco profético, porque estos robots o simulantes están esperando a que llegue alguien, en este caso Alpha, que pueda parar esta guerra y liberarlos de la misma. Están prácticamente esperando a su salvador o salvadora. Alpha es el único robot o simulante que puede crecer y evolucionar. Y es que a medida que vaya creciendo este simulante, va desarrollando y mejorando sus habilidades. Por ejemplo, a la corta edad que tiene, ya es capaz de manejar vehículos, naves, neutralizar a las demás máquinas, etc. Pero no solo eso, también es una réplica de la hija fallecida de Joshua. Esto creo que es lo negativo. La relación padre-hija que está bien, pero hasta ahí no se vuelve un dúo memorable. Porque por lo menos yo la llegué a sentir una relación bastante fría en algunas ocasiones. Algo que sí me llegó a gustar es que los robots son más humanos que los humanos. Ellos, por ejemplo, no pueden decidir si ejecutar o no a una persona. Lo vemos con Maya, por ejemplo. Y tampoco quieren exterminar a toda la raza humana. Simplemente pelean por su libertad y por su respeto dentro de la sociedad mortal. Está dividida por capítulos o por partes. Por ejemplo, The Mother, The Friend, The Child. Que ayudan a entender un poco más hacia dónde se dirige la historia. Aún así puede llegar a volverse aburrida. Las dos horas se pasan lentas. Aunque la atmósfera atrapante de la película ayuda a hacerla más llevadera. El final no me gusta tanto porque queda abierto a una posible secuela o quizás muy a interpretación personal. Vemos como Alfa pasa del llanto a la risa. Quizás la alegría por haber otorgado la libertad que tanto deseaban sus hermanos simulantes. Y la tristeza por haber perdido a sus dos padres. Aunque esto último por lo menos yo dudo de su descenso. Ya veremos qué pasa más adelante. Claro, si llega a haber una secuela de esta película. La teniente americana, pues meh. Se la quitan de encima muy fácil. Aunque también por error. Los demás personajes tampoco se me hicieron tan importantes. La gran mayoría son olvidables. Incluso Maya, con lo poco que sale en la película, no me importó demasiado su personaje. Los únicos decentes son Alfa y Joshua. Y aún así no llegan a transmitir lo suficiente. En fin, The Crater o Resistencia es una película que está muy bien hecha técnica y visualmente. Pero conforme avanza vas notando una historia predecible, lenta y un poco superficial al no profundizar demasiado en este conflicto bélico entre humanos e inteligencia artificial. Se queda corta en personajes, ya que estos se sienten opacados por un mundo gigantesco y más interesante que ellos mismos. Aún así, creo que vale la pena verla. Es disfrutable. Los errores que tiene son pasables y no generan tanto ruido. Al menos durante el primer trayecto. Ya al final, bueno, personalmente no me gustó el cierre. Pero, ¿qué puedo decir? Sin más, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete al canal si no lo estás, comparte, comenta. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!